Hola, bienvenidos, pues sí, he vendido el Apple Watch Ultra y en su lugar me quedo con el Series 8. Te explico los motivos. Bueno, ante todo y sobre todo, decir que lo he tenido 7 meses, ¿vale? He disfrutado, de hecho está en este canal mismo, he subido el unboxing día 1 de lanzamiento del Apple Watch Ultra y he tenido tiempo más que de sobra para probarlo, testearlo y ver todo cómo funcionaba. El punto más reseñable, más destacable de aquel reloj, sin duda, es la batería. Es lo más fuerte y es lo que todos los usuarios de Apple Watch siempre se han quejado. Es que la batería del reloj dura muy poco. ¿Es que es normal que me dure menos de un día? Es que es normal que... sí. La batería del Watch es verdaderamente mala. Esto hay que decirlo así porque además no se puede adornar de ninguna otra forma. Aunque es cierto que, afortunadamente, cargar el reloj es muy, muy rápido. Y si dispones de cargador rápido, yo tengo ahí uno de Belkin, puedes utilizar el cargador del iPhone de 20 vatios, cualquiera que sea de carga rápida, te lo va a cargar exageradamente rápido. Mientras te duchas, mientras haces la cena, mientras haces ni siquiera la comida, que probablemente tardes más, mientras haces cualquier tarea pequeña, el reloj se va a cargar. Pero es una cosa que tienes que tener en cuenta. En un Apple Watch que no sea Ultra, casi seguro lo vas a tener que cargar una vez al día, una vez cada día y medio. Si no lo usas apenas, a lo mejor el grande te dura dos días cuando es nuevo, pero a medida que la batería se vaya degradando, la media va a estar entre un día y un día y medio para el Apple Watch normal. Sin embargo, el Apple Watch Ultra sí que puedes alargar a tres días, tres días y medio, incluso cuatro cuando es nuevo, también depende del uso que le des. Si eres un usuario muy intensivo que está utilizando todos los sensores, el GPS, está escuchando música, pues probablemente no te llegue a los cuatro días. Pero para que veáis un poco la diferencia es el doble, básicamente lo que dura el Watch Ultra, frente al resto. Otra de las ventajas del Apple Watch Ultra es que te permite hacer inmersiones debajo del agua a una profundidad muchísimo mayor y además te mide también la temperatura del agua, te va guiando según te vas sumergiendo para que no sea peligroso también a nivel cerebral el intercambio de gases, etc. Bueno, cosas de submarinismo que yo tampoco es que entienda mucho, pero el Apple Watch es como que te da esa seguridad de que lo estás haciendo bien la inmersión, como subir para arriba y todo. Más allá de eso, batería y esta función de submarinismo, que no de buceo, que eso lo hacen todos, sino de submarinismo, pues no hay ninguna otra diferencia. A partir de aquí, lo que yo he experimentado son problemas. Lo primero y más importante, el Ultra es muy gordo, bastante más gordo, o sea que sobresale bastante de una muñeca. Y eso en mi caso, por ejemplo, la ruleta hacía que me diera en la muñeca. Me estaba todo el rato la ruleta dando y en vídeos como este, si yo toco la ruleta, como veis, pues hace zooms y hace cosas la cámara, ¿vale? ¿Veis que está haciendo cosas? Dame un segundito que le dejo como estaba. Ahí. Una de las funciones que más utilizo, evidentemente, en el reloj, es la posibilidad de ver mi cámara principal del iPhone en el propio reloj, porque así puedo encuadrar, no tengo ningún problema, veo cuántos minutos llevo grabado, lo veo todo, ¿vale? Entonces, eso estaba muy bien en el Watch Ultra, porque la pantalla es ligeramente más grande, tampoco es que la note mucho más grande que esto, porque ya os digo, el volumen general es muy grande, pero la pantalla tiene marcos, ¿vale? O sea que no es una cosa que todo sea pantalla. Y la ruleta, al ser todo tan gordo y tan grande, me daba en la muñeca. Y de hacer movimientos de muñeca, movía esta ruleta y muchas veces me encontraba con que los vídeos, pues tenían zooms y tenían deszúmenes, no sé cómo llamarlo a eso, que es bastante molesto. Y además que se nota que la ruleta te está tocando la piel, ¿vale? La sientes todo el rato. Otro de los problemas que tenía, sobre todo en el gimnasio, es que a la hora de hacer deporte, estar haciendo ejercicio y moviéndote, corriendo en cinta o lo que sea, el Watch, al ser tan grande y tan pesado, se me deslizaba hacia un lado y acababa moviéndose, porque era como, al pesar tanto no se te queda pegado a la piel, sino que es un peso muerto que se va moviendo según el movimiento de tu cuerpo general, ¿vale? Va flotando, va moviéndose y al final se me descentraba todo el rato el sensor, se me quitaba de la piel y miraba a ver cuánto llevaba de calorías y cuánto tenía el pulso cardíaco y no me lo estaba midiendo, tenía que apretarlo muy fuerte, ¿vale? Apretar mucho la correa para que me volviese a medir. Cosa que con un Series 8, al ser la mitad de pesado, pues a la hora de moverte y de estar corriendo de cualquier cosa, pues se queda como más tiempo pegado en la propia muñeca, no tiende a moverse tanto del propio peso del reloj, por lo tanto, he notado un 700% de mejoría a la hora de estar midiéndome todo mi aspecto de salud y mi ritmo cardíaco, porque ya no se me mueve y no pierde el sensor, el ritmo cardíaco, no lo pierde. Y eso es algo que con el Ultra sí me ocurría. También es verdad que a lo mejor con personas con la muñeca grande, pues se les quede más pegado que a mí, que yo tengo una muñeca un poquito más pequeña y a lo mejor por eso a mí se me movía tanto y dejaba de hacerme la lectura correcta, mientras que con este no. Puede ser, puede ser. Y ese es otro de los puntos negativos del que quería hablar del Apple Watch Ultra, precisamente el diseño. Esto es algo muy subjetivo. A ti te puede gustar, a mí no, a él le puede parecer normal, etcétera, etcétera. En mi opinión, y esto solamente es mi opinión porque aquí no se puede detallar de ninguna forma, el Apple Watch Ultra es mucho más feo y menos elegante que cualquiera de las versiones anteriores, ya sea el Series 8, el Series C, el Series 7 si tienes de generación pasada que visualmente es igual, etcétera. Me parece mucho más llevable, más ponible, más vestible un Series 8 o un Series E, porque es mucho más fino, es más elegante, la pantalla se ve más bonita, que algo tan abultado, tan grande, tan enorme, tan vistoso, pero no en el buen sentido. Esto, ya os digo, depende, es subjetivo. A ti a lo mejor te encanta el aspecto visual del Ultra y lo ves perfecto y te pones un smokey y te pones ese reloj y todavía piensas que queda bien. Yo prefiero visualmente un Series 8. Es lo primero que he notado al hacer el cambio, que con el Series 8 vas como más elegante, es más bonito, es más sencillo, se nota menos en la mano, llama menos la atención. En cuanto a pantalla, si coges el grande es 45 frente a 49, tampoco es una locura de tamaño de pantalla, de verdad, no lo es. No he notado como, wow, ahora se ve fatal, ¿no? Lo sigo viendo prácticamente igual por no decir que se ve igual, pero bueno, porque efectivamente el otro es más grande, aunque no se aprovecha el mayor tamaño, simplemente se ve más grande. Así que el mismo tipo de información o la misma cantidad de texto leo aquí que en el Ultra, simplemente el Ultra era la misma información, pero como agrandada, ¿vale? Entonces la podías hacer más pequeña, pero ya se va muy a pequeña. Es decir, no me gustaba en ese sentido, yo lo veo bien así. Series 8, pues te mide también el sueño, te mide también la temperatura, te mide también el oxígeno en sangre, te hace también electrocardiograma. Es decir, lo único que no hace es el tema del submarinismo. Nada más, es lo único que no hace el Series 8. Y bueno, ¿cuántos hacéis submarinismo? Que fijaos, no digo natación, que para natación valen todos. De hecho, si tú entras en los ejercicios y eliges natación, te va a salir hasta en LSE, ¿vale? Tú puedes ir a hacer natación sin ningún tipo de problema con un reloj de estos. Lo que haces es que si te vas a las Maldivas a hacer submarinismo, pues a lo mejor sí es verdad que el Ultra es mejor. A lo mejor no, seguro, es que es mejor. Pero salvo en ese caso, pues, o la batería no le veo mucho sentido. Y al tema de la batería, bueno, que si me estuviese durando una semana y media, quizá también diría, joder, es que por la batería merece mucho la pena. Por dos días más, cuando tardo media hora en cargarlo, pues tampoco me supone ningún problema y prefiero la elegancia, la finura, el que me lea bien el ritmo cardíaco, porque no se me está moviendo muchísimo antes que tener dos días más de batería, ¿vale? Yo, en mi caso, lo prefiero indudablemente. El botón de acción que tiene el Ultra me permitía, por ejemplo, poner la linterna, que eso es en el caso de que vais a un rellano y está todo oscuro, vas a un garaje y en un momento, cuando estás buscando la llave de la luz, pues viene muy bien, es verdad. Pero también en el Series 8 es levantar y darle a la linterna. Tampoco es que sea un paso muy grande, es añadir un paso. En uno es darle un botón, en el otro es subir y darle un botón. O sea, quiero decir, no agregas muchos pasos más. No le veo mucho sentido a la diferencia de precio, que son 500 de diferencia, entre el Series 8 y el Ultra. Evidentemente, si tienes dinero para quemar, ¿por qué no? O sea, quiero decir, si tú quieres tener el último modelo, el mejor de lo mejor, evidentemente el Ultra es mejor. Ala, si tú tienes mucho dinero y quieres algo que sea muy bueno y que sea vestible y no te importa, por un precio más o menos similar tienes el mismo Series 8, pero en vez de aluminio, como es este, lo tendrías de acero, que es preciosísimo y tienes lo bueno de este modelo, que es que tiene todo lo necesario y todos los sensores, salvo submarinismo, con la finura, la elegancia y además tendrías un material premium, ¿vale? Y está muy cerca en precio, muy muy cerca en precio al Ultra. Porque el Ultra, por ser Ultra, ya os digo, no es más bonito, en mi opinión, ni es más llevable, en mi opinión, ni nada por el estilo. Quiero decir, no veo la justificación de esos 500 extra. Si fuesen 100 extra, 150 extra, todavía podría decir, bueno, vale, tiene cierto sentido. Por el doble, no tiene el doble de características, tiene una característica más y ya está y no es más cómodo de llevar. No se siente mejor en la mano, pesa mucho más. Pero bueno, esa es simplemente mi experiencia que he tenido en estos siete meses. Yo he tenido Apple Watches, concretamente, varias generaciones. Tuve el 0, ¿vale? Porque luego salió el Series 1, tuve el 0, tuve el 3, tuve el 4, tuve el 5. He tenido el 7, el 8 y el Ultra. Entonces, habiendo tenido eso, sí que os puedo decir que el que peor me ha medido el ritmo cardíaco, y es difícil decirlo, pero es la realidad, ha sido el Ultra y no porque el sensor sea malo, porque es el mismo que incorpora este, ¿vale? No es que el sensor sea malo, es que debido a su tamaño no se me queda pegado en la mano mientras estoy haciendo ejercicio, y eso para mí ha sido un problema, porque costando el doble, pues durante siete meses he tenido un registro de mis parámetros de corazón peores que los que he tenido en los últimos seis años. Así que bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta, que ya digo, si tienes una mano grande probablemente se ajuste muchísimo mejor, hay menos margen para moverse dentro de la propia muñeca, y probablemente te quede perfecto y no haya ningún tipo de problema. Pero también veo mucho problema a ese tamaño a una mujer a lo mejor normal o incluso deportista, que tampoco es que tenga una muñeca como mi cabeza, ¿me entendéis? Pues que tampoco le vaya a quedar muy bien. De hecho he visto muy pocas mujeres, por no decir ninguna, es que no he visto ninguna, llevando un Apple Watch Ultra, alguna habrá en el mundo evidentemente. Pero si ya le queda mal a muchos hombres, a mujeres que por definición suelen tener la mano más fina de forma general, no todas, evidentemente hay de todo en este mundo, pero no le veo ni para todos, en general, ni para un sexo más en concreto. O sea, quiero decir, las mujeres sobre todo están todavía más excluidas de que les quede bien una Apple Watch Ultra, otras cosas que lo necesiten, por ejercicios que vayan a hacer, por competiciones, etcétera. Pero no lo veo. Yo creo que en el futuro sí que saldrá una Apple Watch Ultra más pequeño, que sea más ponible para todo el público en general, indiferentemente del sexo, y veremos. Pero de momento estas han sido mis opiniones. Yo creo que es mejor coger un Series 8 por cómo queda y porque no pierdes ningún sensor realmente del día a día que tú vais a utilizar. Si tienes dinero y quieres algo así, pero que sea mejor, lo tienes en acero, que cuesta casi lo mismo que el Ultra. Y si bueno, simplemente quieres tener por tener el Ultra, o porque realmente haces un marinismo, o porque tienes la muñeca grande, pues evidentemente hay que tener la opción, que no es un mal reloj en absoluto, en absoluto. Simplemente analízate a ti mismo, mírate tu cuerpo y piensa realmente si va a funcionarte bien. Ya más allá de si te lo puedes permitir o no, si te casa con lo que tú eres, con tu mano, con tu muñeca, con tus ejercicios. Porque para qué quieres un Apple Watch que luego no te va a dar unas mediciones buenas mientras estás haciendo ejercicio. Ahí ya depende de cada uno. Bueno, esto ha sido todo, por eso he vendido mi Apple Watch Ultra tras 7 meses y he optado por coger el Apple Watch Series 8, que estoy la verdad muchísimo más contento. Lo echaba de menos, echaba de menos tener este diseño, este peso y sobre todo esta calidad a la hora de medirme todo mi ritmo cardíaco, el que ya no se me pierde la información. Eso para mí es vital y crucial y ya no me ocurre. Así que esto ha sido todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!